Está hermosa en mi cookies, wow. Ahí está el modelo completo. Sí, sí. ¿Les gusta? ALV, qué gran cambio. ¿Verdad? Se ve diferente, pero me gusta mucho cómo luce. Me gusta mucho cómo luce, la verdad. En mi cookieada. No soy, pero... No soy furra. Ok. Ahora sí, vamos a acercarnos. Este, chavales, es el modelo que voy a estar usando este mes. ¡Mira la Aremi! ¡Ay, gracias! Muchas gracias.